hola amigos como están bienvenidos a un vlog más estamos sábado y estamos saliendo rapidito a recoger los huevos que es easter aquí vean a mía hoy es sábado de gloria y bueno espero que estén pasando una linda semana santa y acá estamos con mía esperando a nuestra amiguita mi amiguita karen que va a venir con sus niñas si vamos a ir a recoger los huevitos aquí en la comunidad que dices i'm going to collect my own and i hope i get the most eggs y que va a coleccionar los más lo más que puede de los huevos parece que no hiciera frío chicos pero sí así que quiero agarrar otra chumbo por si acaso porque no parece hacer tan frío pero cosas en las sombras y así que hace que el parque haga frío vamos andrés y conrón salido de compras seguido a comprar la pintura hoy está esta carencita vamos pero espera que va seguro y va a bajar para ver dónde va a ir chicas ya llegamos vamos a empezar ahorita vean cuantos huevitos hay que los niños están súper listos ver tampoco mucho y chicos vamos a recoger los huevitos de semana santa chicos este evento es en nuestra comunidad en nuestro barrio y están volviendo a poner todos los huevitos para volver a hacer esto es muy emocionante para los niños porque en estos huevitos chicos mayormente vienen dulces y a los niños les encanta eso entonces que mía que quiere realmente colectar y va a compartir con andrés si andrés ya no quiere venir a estas cosas chicas ya tiene 12 años ya no quiere el conejito y eso todos corren por los huevos oye esta mi amiguita de brasil con su hijito y qué lindo voy a conversar un ratito cuántos huevos muchos huevos y ya terminó chicos ahora sí nos vamos a casita llegamos a la casa me abrir sus huevitos encontramos a conra yo pensé encontrar con trabajando en el garage y está jugando videojuegos ok a ver muchos dulces todos son dulces mi amor wow dulces y como también quiere su dulce mire hoy lo encontró a ver me tocó un dulce dulce que rico pero separa los dulces de las de los huevos otra otra bolsita he puesto a cocinar mi tallarín saltado peruano de pollo ahí tengo dorando el pollo la pasta que está cocinando y las verduritas por allá los tomates y lo otro lo deja por ahí los chicos han salido afuera a pintar el garage con rey está mucho mejor de su brazo pero todavía no se siente tan bien mire cuántos meses ha pasado y recién vamos a terminar de pintar el garage porque necesitamos ordenarlo también así que mientras tanto yo voy a hacer mi tallarín saltado para contigo casarme chicas y voy a preparar este juguito de tamarindo miren tengo la pulpa que he comprado así que voy a ponerlo acá y por fomentar agüita y ya vamos a hacer esto el día me está queriendo ayudar así que le estoy dejando que haga acá hay otra mitad sigue sigue mi amor siguen sigue 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 poniendo el tamarindo que no sé nunca he hecho tamarindo pero ya y ahí nada más y nada más ahora por el otro acá porque no sé si es un muy espeso o es aguado si necesita más agua o poca ahí está los los hielos también y cuidado cuidado no necesitas decir en aplastada más mire ves mira mira se aplasta ves para que a los otros hielos allá a los otros hielos allá tomas tomas ahí ponen el otro ajá voy a ver mi pollo ya entonces aumentar agüita y azúcar mira chicas ya está haciendo acá normalmente creo que no lleva este tipo de col china pero yo le pongo chicas para que sea más nutritivo no entonces ahí ya le he hecho más le he hecho más esta salsa salsa soya salsa de ostión ahí por amarte a ver sale así y los fideos acá encima ya está lejos he venido este lejos he venido así vean no a hererte solamente por amarte vean como se ve ahí está vean qué rico eso ya está amiguitos tuve que quitarle el sonido a esta parte del video porque me salió un copyright de la música que estaba escuchando cuando estaba grabando este videíto pero les estaba comentando que estaba ya listo nuestro jugo de tamarindo y que estaba sirviendo para Andresito Conrad y mía uso el azúcar normal pero obviamente no hacemos estos jugos siempre su rara vez y para mí yo uso stevia así que eso les comentaba ya a comer venga me a comer I know está trabajando Andres también ayudando a su papá uuuh chicos miren ay 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 provecho salud salud guys salud salud bueno chicos vamos a disfrutar de este almuercito ya los veo entre un rato si voy a sentar a lo tuyo salud mía yeah el almuerzo estuvo buenazo chicos ahora vamos a ver que están haciendo los chicos han regresado a trabajar acá han sacado todas las cosas porque están casi ya pintando lo tumbo se va a comer su comida tumbo se está comiendo su comida Conrad está comiéndoselo ya sí acá Conrad ya está avanzando creo que tiene algo para colgar ahí y poner cosas arriba y colgar las bicicletas y todo eso porque es un desorden ese garaje eso tiene que esas llantas mandarlo a a botar porque tenemos que comprar llantas ahora solamente se va a lavar el piso con esa máquina de agua se va a lavar y se va a lavar y se va a lavar y se va a lavar pues han pasado casi cinco horas desde que Conrad inició a limpiar el garage y no saben solamente ha pintado el techo las paredes y ha limpiado y en eso se ha ido el tiempo amiguitos imagínense bastante y todavía nos falta colocar lo que le estaba comentando que son como unos los estantes de fierros que van colgados en el techo y puedes poner muchas cosas y colgar también creo las bicicletas cosas así así tener más espacio para que pueda entrar otro carro también ahí no entonces estamos haciendo todo eso ya desde hace mucho tiempo y también nos falta comprar algunas cosas para organizar mejor el garaje las cosas que se ponen para limpiar las cosas que los niños juegan y cosas así entonces falta un montón todavía pero bueno al menos ya avanzamos con la pintura con repuso las paredes se acuerdan porque la cara del garaje que no traía cara y media creo que no traía este pared y todavía se ha demorado más poniendo los marcos de la ventana falta comprar uno así como esto de acá para colocarlo y ya está hasta tumbito estuvo afuera y de rato a rato se entraba porque aunque no crean se puso frío tal vez porque es el lado de mi garage no da el sol tanto entonces como que el clima se siente más frío ahí va a llevar eso abajo no lo quiere ahí hay otras cosas más que piensa bajar así que lo voy a ayudar enseñarles chicas que me ha preparado para nosotros el easter hunt creo que le dicen o sea ajá para los huevos miren cómo los ha escondido por acá y tiene más escondidos en toda la casa así que chicos imagínense mañana vamos a buscar en todas partes los huevitos si mía sabe dónde están los huevos imagínense chicos los que nos tiene preparado mía mañana ella siempre tan curiosa amiguitos bueno ahora sí vamos 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 a ir a comprar unos angustitos tumbo ven ese tumbo mírenlo no me hace caso se da toda la vuelta tumbo ven sube ok también se va se va con nosotros a comprar los angustitos chicas toda la familia que las cámaras cuiden la casa tumbo no cuida casa también con raza de hambre todavía y quiere comer algo pues que se ha trabajado duro toda la noche chicos llegamos a burguenque y eran nueve de la noche cuando comenzamos a buscar los restaurantes más cerca porque nos habíamos antojado sushi y estaban cerrados chicas muchos de aquí estaban restaurantes cerrados y decíamos por qué tan temprano cierran pero yo creo que los restaurantes que están cerca a nosotros hola dice amiga hola dice mía creo que como es un barrio más de familia yo creo que es por eso que todo se cierra más temprano porque todos pues ponen a sus niños a un tiempo a dormir y muchos en el fin de semana siguen esas reglas así que tal vez es por eso que ya no salen ya sonidos a durmiendo ya no salen o están en casa y comparten solamente ya en pareja los dos no yo creo que es por eso así que porque casi todos los restaurantes que teníamos cerca a nosotros estaban cerrados y la única opción que teníamos era burguenque ¿pueden creer? pobre Conrad se quedó con las ganas de comer su sushi ah ya quería sushi pero todos cerrado de verdad ni modo le estaba diciendo a las amigas que yo creo que es porque vivimos en una comunidad donde todos mayormente son padres de niños más pequeños entonces como que ponen a dormir a sus hijos y eso ya excepto nosotros no espero todavía con nosotros acá están los los chukis que vienen con nosotras si piensan ellos si no tienen un tiempo fijo de dormir no mira si a las nueve andres si es un poco más difícil para dormir chicas por favor que ayúden les dice no puedo dormir necesitas una chica dice más de una chica para hombres decía conrad bueno no importa en perú al menos sentaríamos en el parque del amor a ver que otros como chapan acá no ves no es un parque no hay parque no hay nada nadie está chapando vamos al parque querida a ver cuántos pasan una cosa así la muerte pero si hay otros lugares en perú no que sería como acá también no cuatro más en el centro también un carro detrás hay gente hay vida hay vida nadie nadie en la calle por eso los carros yo creo que es muy difícil para muchas personas que no se han cansado de vivir en un lugar muy popular y vienen acá es difícil se conradores están mirando a mi ventana es que hoy día hemos estado limpiando el garaje si es difícil yo creo acostumbrarse a un lugar tan silencio muchas partes de eeuu son así me gusta listo listo que no donde que no eso es todo que no que no que no a que no no o que no que no que no a casita Mr. Tumbo, baja Baja Mr. Tumbo Ese Tumbo es un engreído Come on, Tumbo Come on, Tumbo Estoy esperando que lo bajen el engreído Ay, mira, papi Ni a mí me bajas Y lo bajas al Tumbo Mira, lo carga todavía para bajarlo Oye amor, ¿sabes qué he visto? Karen tiene como algo que cubre La parte de atrás de los asientos del carro Y la base ¿Así? ¿De todo? O sea, la parte de los asientos Todo, todo Oh wow, qué chévere hay que comprar Porque si no, Tumbo Tumbo no va a entrar a mi carro Si no Tiene pelos, chicas Chicos, nos vamos a despedir de ustedes Vengan familia Gracias por acompañarnos Mañana es domingo de resurrección Temprano vamos a ir a la iglesia Mr. Conrad no creo Porque ni siquiera quiso ver la película de Moisés ¿De qué? De Moisés ¿Qué dices? ¿Qué dices? Entonces, bueno Y en la noche también vamos a irnos a la iglesia Porque se bautiza el novio de Melita Araceli Y entonces estamos recontra invitados Vamos a ir Así que mañana la vamos a pasar en la iglesia Espero que hayan tenido un bonito Una bonita semana santa Que no hayan pasado en semana tranca nada más Si no Reflexionando un poco Bueno, nosotros un poquito nomás Nada, amigos Nos vamos a despedir ¿Qué cosa? Rapidito Um, they do not have a gun too Oh, yeah Mírame, ya se le perdió el diente Papá Oh, sí ¿Cómo prende su diente? Cuéntale a las amigas So, Papá Me da besos He put his chin right here And then He He was like Scushing it too hard And ¡Bum! He came out Conrad tiene mucha fuerza en sus pesos Que te saca un diente No voy a dejar a besarlo a Conrad Porque si no, los dejan es molada Ay, pero los míos son reales Ah, por si acaso Sí quiere decir que no los beso a Conrad Nada, amiguitos Cuídense bastante Mira, lo que les dijo Fue que le dio un beso Que papá le sacó su diente Dándole un beso Así que Eso es lo que les estaba contando Nada, amiguitos Nos vamos Feliz Semana Santa Y nos vemos En un próximo videíto El día miércoles ¡Chau! ¡Chau! Besitos a las tías online Besitos a las tías online Besitos a las tías online Cuídense bastante Ya nos vemos ¡Chau!